Tenemos listo el reporte del tiempo, mitad de semana, en este miércoles hablamos de la probabilidad de precipitación que ha ido incrementando en el centro de la República Mexicana. Hablamos solamente de precipitaciones ocasionales, realmente la lluvia no logra generalizarse, pero sigue incrementando la humedad y la nubosidad en el centro y hacia el norte y noreste del territorio nacional. Ayer llegó un frente frío al noreste, generando un descenso en la temperatura moderado, viento del norte y con ello también esta humedad que ya les adelantaba y la probabilidad de precipitación. De hecho, desde esta mañana en la Ciudad de México sentimos esa nubosidad, el ambiente frío, valores de un solo dígito, cielo mayormente nublado, también con lluvia ocasional. Tome en cuenta la probabilidad de precipitación a lo largo de toda esta jornada. La máxima alcanza 21 grados, fresco, mayormente nublado, sigue la lluvia ocasional, su probabilidad entre un 40 y 50 por ciento, también para esta noche con una temperatura de 13 grados y moderadamente frío ya para finalizar la jornada. Importante estar preparados antes de salir de casa con ese paraguas y bien abrigados, también para este próximo jueves. Mínima de 11 y máxima de 19 grados, mayormente nublado, la probabilidad de lluvia en un 30 por ciento para mañana, esa precipitación será más ocasional. De hecho, llegando al fin de semana empieza a desaparecer esta lluvia, el cielo soleado, parcialmente soleado para el viernes, para el sábado, 6 como mínima, muy frío por la mañana. Después por la tarde ya alcanzaremos 23 a 24 grados con un ambiente templado. Tlaxcoco, Nesa, Chalco, Ecatepec, Atizapantla, Nepantla y Neucalpan, mayormente nublado para el Estado de México, las máximas entre los 18 y 21 grados. Fresco el ambiente para esta tarde, pero también a tomar en cuenta la lluvia para esta jornada y prácticamente todo este día es lluvia ocasional, pero hay que estar preparados. Es de información meteorológica, más adelante más detalles. Buenos días.